hola bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo este diseñito tengo mis uñitas maquilladas con estos dos colores voy a utilizar esos dos más este anaranjado para hacer un degradado en lo que sería las dos uñitas que tengo en color blanco vamos a dar golpes con la esponja en la uña lo puse en cámara rápida para que si lo ven así muy violento es que está en cámara rápida vamos a continuar haciendo aquí lo que es nuestro degradé vamos a poner de nuevo los tres colores en la esponja y vamos a hacerlo nuevamente con unos golpecitos en la uña hasta que tengamos los colores que deseamos o de la manera como lo decíamos ahora voy a aplicar estos líder para unificar un poco lo que son los colores y dar más realce a este diseño y voy a continuar con esta placa que tiene copos de nieve que es hermosa que es la QA86 y vamos a estampar sobre todas las uñas que tengo con este verde metalizado celeste azul no sé qué color es pero está muy lindo y vamos a continuar haciéndolo también en lo que son las uñitas donde hicimos el degradado vamos a tratar de que nos queden bien esos copitos de nieve los los que más nos gusten yo quiero que me quede este grandote y ya tenemos aquí listo para hacer lo que sería una un sticker con esta plaquita navideña también muy linda voy a levantar el muñeco de nieve y vamos a colorearlo aquí su naricita de zanahoria en color anaranjado el sombrerito en color café oscuro lo que se ve como negro pero es café oscuro y obviamente el cuerpo del muñeco va a ser blanco así continuamos rellenando y ahora vamos a colorear de blanco lo que es el muñeco y lo vamos a dejar secar por unos 10 minutos 10 o 15 minutos depende del clima a veces seca más rápido voy a levantar también esta bolita de acá y la voy a colorear de la misma forma el centro en color plata y los lados en color rojo y la vamos a dejar igualmente secar ahora que ya está se quitó nuestro muñeco lo vamos a agregar en la uña y ahí nos quedó el muñequito muy elegante y pues aquí puse lo que es la bolita pero se me dañó un poco creo que no la deje secar lo suficiente entonces la voy a arreglar aquí un poquito con lo que es un delineador negro así que no hay problema volvemos a rellenar los pedacitos que se nos dañaron y listo no hay problema y quise dejar ese fallón citó para que ustedes vean porque a veces ustedes piensan que nosotros todos lo hacemos bien y no nosotras también fallamos mucho solo que cortamos esos pequeños errores para que ustedes no los vean aquí vamos a agregar lo que es el brillito y así nos quedaría el diseño así que espero que les haya gustado mucho besitos chaito chaito chaito